Bueno, los motivos de la reunión venimos realizando periódicamente con todos los comités de cuenca de la provincia de Santa Fe reuniones por cuestiones de trabajo, de dinámica y demás. Y bueno, ya habíamos hecho la primera reunión en Rosario, que fuimos convocados por el Ministerio de Infraicultura. La segunda fue una autoconvocada que hicieron los productores del oeste, de Sunchales. Y desde ahí se armó un grupo y seguimos compartiendo las cuestiones, consulta, máquina, la dinámica del trabajo diario. Y bueno, después se hizo la segunda reunión en la localidad de Palacios. Y bueno, en el grupo tiraron a ver si lo podíamos hacer acá, en San Carlos, que es más o menos el centro de la provincia. Y bueno, estamos justamente ahora reunidos. El motivo que nos convoca es justamente el título 5 de la ley de agua. Y después, bueno... ¿Qué es el título 5? El título 5 es de la nueva ley de agua. Es, digamos, donde se quiere, digamos, es como desarticular un poco al comité de cuenca con la ley 9830. Y pasar a hacer una reglamentación de usuarios y organizaciones de usuarios y organizaciones de cuenca. Donde se dividiría un poco la cuestión y que no está muy clara la reglamentación. Para eso nos había convocado el Ministerio en Rosario. Nosotros, en esa cuestión, los productores están como en un estado de alerta, digamos, viendo a la cuestión de que se apuntaba. Porque, digamos, también que se desarticulen los comités, digamos, es un problema en este momento. Así que, bueno, lo que estaba faltando era la reglamentación de la ley. Y están, casualmente, trabajando sobre una cuestión X, donde los productores, obviamente, no están de acuerdo en esa reglamentación. Porque hay una cuestión netamente, tanto técnica como también económica. Que, bueno, nadie explicó claramente cómo va a ser la futura reglamentación que tendríamos que implementar, que todavía no está implementada. Hoy, por lo pronto, para hacerlo más comunicacionalmente entendible a la gente. Los comités de cuenca se sostienen con el aporte de los propios productores. Sí, sí. Y hacen obras en base a resoluciones que toman los propios productores en el comité. Sí, las obras se basan en un plan de obra que se traza todos los meses de septiembre para cada año venidero. Después, la Secretaría es la que está encargada de analizar y estudiar todos los proyectos, autorizar las trazas y todos. La Secretaría Gubernamental Provincial. La Secretaría de Recursos Hídricos. Y después, en base a eso, se avanza con las obras. Pero, bueno, gran porcentaje de todas las obras que tienen hoy los comités de cuenca, que cumplimos 40 años en la provincia de Santa Fe, se solventan con la plata de los productores, digamos. La provincia, obviamente, que también hace obras, eso no lo discutimos, pero sí estamos abocados. Y los comités se sostienen, maquinaria, empleados, proyectos, ingenieros, todo el trabajo técnico, digamos, con la plata de los productores que pagan sus tasas retributivas de canalización. Claro. Que esté la vicegobernadora electa y la diputada y un senador del departamento de San Martín, también habla de la importancia que le dan algunas autoridades a este tipo de problemática del productor. Sí, en realidad lo que se analizó con el grupo fue, digamos, el gobierno entrante, digamos, ponerlos en carril, digamos, de más o menos cómo son las situaciones de cada comité de cuenca, para que ellos después puedan resolver y que no se pasen otra vez dos años más analizando y estudiando cuestiones, digamos, porque el tiempo pasa volando. Y, bueno, estamos a la reíspera de un pronóstico que, si bien la mayoría de los comités de cuenca tenemos canales limpios, puentes limpios, obras hechas, o sea, un mantenimiento básico elemental, pero, bueno, hay un montón de obras nuevas, digamos, que tendrían que estar ya a lo mejor ejecutadas, por ejemplo, y eso no ha sucedido. Bien, vimos que dentro de la preocupación de algunos comités de cuenca están que tienen recursos para hacer obras, tienen la planificación de las obras, pero es como que no se están expidiendo por parte de la provincia tan rápidamente para habilitar la concreción de esas obras, es decir, hay cuestiones protocolares de por medio. Sí, hay cuestiones que, reglamentaciones que hay que cumplir, pero nosotros, o sea, yo básicamente siempre me apunto en eso, digamos, no tendría que ser tan burocrático el tema de poder avanzar en una obra, o sea, la obra está aprobada, listo, listo, salieron los permisos de paso, está el proyecto, la aprobación, todo listo, muchachos, vamos para adelante. A ver, ¿de qué te puede hacer cargo vos, de qué me puede hacer cargo yo? Repartimos la cuestión, pero digo, yo lo que más hago en cambio es que el mayor beneficiario debería ser el productor. También.